Posgrado de Universidad Mayor presenta Se acabará el mundo el 21 de diciembre de 2012, se pueden predecir los terremotos ¿Qué pasa con el sol frente a esto? ¿Qué importancia tiene? Bueno, vamos a tratar de desmitificar todo esto Si es verdad o no, hoy lo contesta en esta mesa de diálogo un importante científico chileno astrónomo y premio nacional de ciencias exactas del año 99 Nos acompaña José Massa, bienvenidos Mesa de diálogo, desde la confitería Torres Hoy nos acompaña José María Massa Sancho quien obtuvo el grado de magíster en 1975 y en el 79 de doctor en astronomía con mención en astrofísica, uno de los más importantes científicos de nuestro país Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999 ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva mesa de diálogo Nos reunimos como siempre dos veces por semana desde este lugar La confitería Torres, un clásico en el centro de Santiago desde 1879 instalado aquí Y nosotros desde el año pasado instalamos también nuestra mesa para conversar de diversos temas que marcan la actualidad Saludamos a quienes se incorporan también desde distintos países que nos siguen a través de las redes sociales y que se suman a este programa a través de El Mostrador TV Hoy día vamos a hablar acerca de todo lo que ha pasado en el último tiempo y lo vamos a primero que todo mirar desde el punto de vista mediático ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Hemos tenido alertas, alarmas preventivas que hay que desalojar un lugar, que se mueve la Tierra, que hay tormentas solares y una cantidad de teorías al respecto que más vale la pena descifrar Cuáles son reales y cuáles no Y para eso tenemos a un experto en esta materia José Massa, bienvenido a Mesa de Diálogo Astrónomo Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 99 Vamos a tratar de diluciar un poco esto Yo decía que partiéramos hablando acerca de la manera en la que los medios han abordado sobre todo todas estas últimas cosas que han ocurrido Tuvimos hace un par de fines de semana también movimientos telúricos Y claro, parece que después del 27 de febrero ahora todos podemos predecir terremotos, sismos, etc. ¿Cómo ha vivido eso? Sobre todo considerando que usted es experto en esta materia Bueno, yo soy astrónomo, así que la verdad mi área de experticia queda de la Tierra hacia arriba pero algo también entiendo de ciencia en general Bueno, en realidad es un poco preocupante desde mi punto de vista ver la liviandad con que se cubren eventos que posiblemente no debieron ser cubiertos nunca porque gente expresando ideas equivocadas han habido toda la vida pero el problema es que ahora las ideas equivocadas suelen tener una gran presencia en los medios Entonces, el otro día me mostraban un titular de un diario que es de un nivel de irresponsabilidad extraordinario para no ocultar a los culpables del diario La Estrella que titula con letras rojas, sismo, grado 9,2 predice un experto con letras chiquititas Entonces, cuando la gente ve que está temblando uno dice, bueno, esto es lo que ya me anunciaron O sea, se pueden predecir La gente cree que los que están anunciando tienen algún filtro No, los que están anunciando quieren vender y quieren ganar dinero Yo creo que realmente es preocupante los niveles a los cuales estamos llegando donde el dinero es el único parámetro con que las cosas se miden Y que es el motor en este caso El motor, todo, todo lo mueve el dinero Entonces, lo que venda dinero lo lo vale Y no importa la verdad No importa usar a la gente En este sismo chiquitito murió una persona de un infarto A lo mejor el señor el infarto lo iba a tener igual Pero si es que uno tiene una alarma previa y uno es susceptible Relaciona las cosas Claro, entonces es bastante más fácil que alguien sufra un daño o que se tire desde un balcón por salir muy apresuradamente Si es que hay todo Y yo creo que... Esta generación de pánico A mí me preocupa que la sociedad no distingue entre lo que es correcto de lo que es simplemente chanta, digámoslo, en todos sus retos Fuera de la preocupación que uno puede generar por la manera en la que esto ha sido abordado a través de los medios Le pongo un ejemplo Uno que trabaja, hace una entrevista Si ve una entrevista mal hecha, salta de inmediato Dice, pero ¿cómo está haciendo esto? ¿Qué le pasa a usted cuando ve que aparecen precisamente personas tratando de hacer estas predicciones y usted lo debe ver de inmediato diciendo, no tiene ningún asidero científico ¿Cómo lo vive? Bueno, con bastante molestia a serte franco Lo vivo con bastante molestia Yo he visto incluso, bueno no quiero ofender a nadie con nombre y apellido pero en una ocasión hace unos meses atrás había un señor en la tele con un descaro increíble con muy buena adicción diciendo cómo las tormentas solares iban a calentar el núcleo terrestre 6.000 kilómetros de roca 6.000 kilómetros de roca iban a ser calentados por la radiación solar pero si nos ponemos en el muro de este retusto edificio que tiene medio metro afuera puede estar calentísimo y adentro del muro está de lo más helado la roca no es un conductor del calor así como así ¿Cómo va a calentar el núcleo terrestre? Es que no tiene ni una pero ni un asidero si uno entra en iglesia y adentro hace frío a pesar de que afuera haga mucho calor entonces para qué habla ahora con un tono más o menos elegantoso un peruano que vino acá a hablar cabezas de pescado y entonces que eso iba a causar volcanismo iban a haber volcanes submarinos que explotaban iban a haber terremotos y con eso y más los mayas y el fin del mundo era una sopa completa a mí me produce indignación que gente que parece educada a lo mejor incluso lo son vivan simplemente del cuento eso es vivir del cuento bueno a mí me da rabia porque yo me he dedicado 40 años a enseñar historias de la astronomía astronomía de todo lo que se deriva en la universidad he escrito un par de libros sobre el tema pero el día que yo me pusiera a hablar chanterías de este estilo me vendería mucho más y me haría mucho mejor si a mí me motivara el dinero yo sé cómo estos tipos están haciendo dinero antiguamente había un chanta duro que era Fondani que se hizo millonario escribiendo libros los caguajes de los dioses de no sé qué que el Nazca era de los extraterrestres que las pirámides eran de los extraterrestres que todo el mundo era extraterrestre y bueno y la gente compraba y compraba y entonces mezclaba mezclaba sánscrito con cuestiones con cuestiones científicas y en esa sopa confundía a todo el mundo y vendía y vendía y vendía ahora claro está bien si uno tiene que ganarse la vida de alguna manera pero engañando a la gente y asustando a la gente claro si tú escribes una novela en una novela tú puedes decir lo que quieras y si la gente quiere leer es una fantasía maravilloso pero a asustar a la señora Juanita a mí me parece un abuso porque a la señora Juanita a lo mejor no tuvo ocasión de entender que la roca no es conductora de entender que etcétera que un líquido tampoco se expande se puede cantar bastante pero no se va a expandir que la tectónica de placa lo que produce el terremoto es que hay dos placas que se están moviendo y una se está tratando de subir sobre la otra y finalmente se produce una ruptura pero eso no lo mueve el motorcito que tiene Don Sata que está allá abajo en la tierra tiene unos enanitos que mueven las placas pero el motor de las placas no tiene nada que ver con lo que hace el sol el sol es una tremenda fuente de energía el sol calienta la atmósfera el sol produce el huracán Katrina achacémoselo al sol el sol es culpable del Katrina y todo el gran desastre que dejó en el Caribe hay docenas de huracanes en el año hay de todas clases de fenómenos meteorológicos que son producto del sol pero lo que pasa adentro de la tierra no tiene nada que ver el sol o sea podemos establecer que hay una absoluta liviandad una irresponsabilidad no solo de parte de quienes emiten estas opiniones sino también de parte de quienes les dan la tribuna claro absolutamente si tú me cuentas aquí una cabeza de pescado yo no voy a llegar a mi casa a lo mejor me voy a llegar riendo pero no voy a llegar diciendo oye mira el frayén me dijo esto bueno tengo un filtro y yo no voy a estar propagando la cabeza de pescado ¿dónde se fueron los editores de medios? ¿cómo es posible que el que realmente tenga la misma tribuna esto es como el tango cambalache con lo mismo un burro y un gran profesor pero son los burros los que están en la lengua ¿qué pasa con cosas tan tal vez son palabras un poco manoseadas pero a ver la ética ¿qué pasa con la ética en estos casos? mira yo estudié ciencia y no me dio para tanto la ética preguntémosela a otros pero claro bueno ética en ciencia yo sé yo sé los límites de la ética claramente pero yo creo que aquí la ética se está excediendo yo creo que estamos construyendo una sociedad donde el dinero es la única ética en moneda o en billetes que se mide la ética en este millete y ojalá ese dinero sirviera para hacer más investigaciones y entender mejor entonces los fenómenos científicos claro claro pero incluso en realidad bueno una de las cuestiones que a mí más no sé me angustia de ver que ya ha pasado tanto tiempo que yo he estado en esto y que la sociedad en Chile no sé si entiende mejor mira en Chile podemos construir los edificios más altos de Sudamérica hay uno que están construyendo ahí pero que a lo mejor un terremoto bien concedido lo va a dotar de una pero lo que no se va a poder caer nunca es lo que nosotros amablemos la cabeza de los niños si le ponemos muebles adentro de la cabeza esos muebles de adentro de la cabeza no los va a dotar ningún terremoto Chile no va a ser nunca un país desarrollado si no tenemos hartos muebles adentro de la cabeza entonces si no educamos a los niños desde el pre-kínder hasta la universidad si no desarrollamos todos los talentos que están en todos los jóvenes y los niños del país si no hacemos eso nunca vamos a ser un país desarrollado si de repente algunos han dicho incluido todas las grandes figuras políticas no, si seguimos así en 5 años en 10 años vamos a tener el desarrollo de España o Portugal el nivel de cultura que tienen esos países nos supera tan ampliamente en 10 años más vamos a ser digamos los mismos tontos con un poco más de plata pero un tonto con plata no ha sido nunca algo muy duradero no ha sido nunca muy duradero si uno realmente desarrolla las neuronas si uno hace ejercicios mentales y uno le pone conocimiento y piensa lo que está viendo el país va a ir surgiendo el país no va a surgir porque compramos barato y vendamos caro creo yo José me gustaría hacer un paréntesis dentro del mundo científico y tal vez tratar de entender desde su perspectiva como ha visto en el fondo este Chile a propósito justamente de lo que dice donde la educación es la clave porque venimos de un movimiento estudiantil enorme el año pasado precisamente por la lucha contra reivindicaciones que tienen directa relación con la educación igualitaria para todos donde en este minuto también venimos saliendo de lo que pasó en Aysén está todavía en proceso donde se está pidiendo instalar una universidad allá ¿cuál es su mirada desde Chile de hoy? uy ¿la preguntita? no me lo responde el número no 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 es decir yo soy muy porque por estas mesas generalmente tenemos sociólogos analistas cientistas políticos y es interesante también tener la mirada de alguien que viene desde el mundo de la ciencia sí sí no bueno yo la verdad es que estoy 100% de acuerdo con lo que están diciendo los movimientos sociales de los estudiantes yo creo que es una vergüenza Chile somos muy pocos para que nos farriemos al 70% de la inteligencia en la pintana hay tanta inteligencia como en las condos porque la inteligencia no es hereditaria pero en la pintana los estamos educando para que sean obreros y en las condes para que sean gerentes entonces eso a mí te lo estoy diciendo de la manera más políticamente incorrecta que encuentro pero en Chile lo que estamos construyendo es una sociedad que a mí me aterra yo cuando era niño vivía en Parral un pueblo pequeño una ciudad eso de ciudad puede que sea mucho sigue siendo un pueblito chico pero yo tenía estoy hablando de los años 50 tenía no sé la ilusión de que si todos empujáramos el carro íbamos a sacar adelante el país porque el país es de todos nosotros ahora ya estoy convencido el país no es de todos nosotros es como de 10 nomás es como con 10 familias tenemos el país completo el resto vamos de remeros nomás en este barco entonces yo creo que si no hacemos que este país sea de todos y donde todos tengamos igualdad de oportunidad el país no tiene destino bueno los que siguen teniendo dinero van a tener más dinero en el futuro pero el país como país mira en Chile un ministro de educación yo digo las tonterías hablaba de que aprendiéramos que aprendiéramos chino mandarín pero si en Chile tú pones un letrero en castellano y no lo entiende nadie dicen que no somos capaces ni siquiera de entender las instrucciones las instrucciones de lo básico no las entienden entonces primero aprendamos castellano por lo menos hablemos un idioma por último algo pero no chino mandarín y sin embargo decían no el chino mandarín es el idioma del futuro pero si aquí la pregunta ¿qué quiso decir? nadie pregunta ¿qué dijo? porque además la gente ya nos dice las cosas como que balbucea un poco y uno deduce lo que quiso decir aprendamos a expresarnos con cierta claridad aprendamos a entender lo que nos escribieron hay letreros que están escritos en la calle que son para tomarle una foto y reírse a carcajar y es que los letreros mandados a ser por la ilustre municipalidad de no sé dónde son tonterías tremendas ¿qué es lo que significa manejar a la defensiva? ¿hay alguien que está acostumbrado a manejar a la ofensiva? o dice cuidado salida a camiones es decir los camiones salen como vacas locas y uno tiene que tener cuidado de los camiones si el camión tiene un cedo el paso ¿por qué voy a tener cuidado yo de los camiones? entonces uno está lleno de tonterías y nadie repara en eso a mí eso de manejar a la defensiva me parece fantástico respete la ley miren en Estados Unidos hay un letrero dice conduzca así it is the law es la ley y eso y lo ponen en Nueva York yo cuando manejo me encanta leo los letreros y digo bueno no me lo podían decir más claro es la ley chao pero no maneje a la defensiva repito o sea reduzca velocidad y si yo voy a 40 también reduzco ¿qué significa reduzca velocidad? velocidad máxima 70 velocidad máxima 40 es claro pero reduzca velocidad no y mira en este país raro en que estamos viviendo yo creo que si no le ponemos realmente un énfasis en la educación y si no hacemos un país inclusivo mira yo estoy ahora yo soy en el fondo un romántico a pesar de que ya me estoy poniendo medio ácido yo me estoy avinagrando con los años no me estoy poniendo como el vino pero estamos yendo a la comuna de Tintil a enseñarle astronomía a los niños fuimos a Polpaico a Rungue a Montenegro yo en Montenegro decía en qué continente que era el Alto Las Condes yo vivo al lado del Alto Las Condes pero en Montenegro es que anda Montenegro y mira yo no sé de qué continente será este lugar 30.000 cerdos al otro lado de la calle 30.000 y el olorcito te lo encargo al otro lado por si fuera poco para disimular el olor de los cerdos un vertedero de toda la basura de Santiago y al lado Aguas Andinas que trae los lodos del Mapocho lodos que uno ya sabemos para qué entonces el olor de los lodos del Mapocho más el vertedero de no sé cuántos miles de toneladas de basura diario más los cerdos y Montenegro es una ciudad que uno dice esto ni en Macondo ni en los cuentos de García Márquez hay cuestiones de ese estilo y eso está a 60 kilómetros de la torre Millennium y de la torre Titanium y de la torre el progreso en Santiago entonces uno dice esto es del mismo país me cambiaron de país aquí no sé yo la verdad es que estoy vamos todo el año a ir a Tiltila a hablarle a los niños y llevamos unos telescopios portátiles los niños que han encantado pero la verdad es que yo creo que el ejercicio de humildad de salir y de mirar en Rungue o en Caleu nosotros íbamos mucho al Cerro del Roble Caleu está al pie del Cerro del Roble es que eso parece como el siglo XVIII el siglo XIX yo me río de que yo estoy yendo a Tiltil a Manuel Rodríguez le fue re mal en Tiltil espero que no me haya tan mal a mí como a Manuel Rodríguez hacemos una pausa esta vez no miramos lo que está pasando en nuestro país con un telescopio como está acostumbrado José sino que lo hacemos con un microscopio y analizamos lo que está pasando aquí vamos a regresar tan solo en un instante con más de esta mesa de diálogo ya regresa mesa de diálogo MBA especialidades médicas y odontológicas diplomados y magíster encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas programas de alta especialidad y nuevas tendencias si sabes lo que quieres encuéntralo en posgrados Universidad Mayor Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes estás viendo mesa de diálogo segundo bloque de mesa de diálogo los saludamos a todos ustedes a través del mostrador TV si están recién incorporándose les contamos que hoy hablamos acerca de astronomía de una gran cantidad nos dice José Massa de gente que está expresando ideas equivocadas como loca por la televisión con bastante irresponsabilidad no solo de parte de esas personas sino también de los medios que les dan cabida pero también hicimos un paréntesis para revisar parte de lo que ha estado pasando en nuestro país y tener la mirada científica de este tiempo cuando hablábamos acerca de la educación de la importancia que tiene justamente para poder combatir esta gran cantidad de charlatanes que podemos ver en los medios masivos ¿hay interés hoy por ejemplo en estudiar astronomía en estudiar la ciencia en que los niños se preparen? le pregunto esto ¿por qué? porque cuando uno ve tal cantidad de gente haciendo estos anuncios más de algún niño debe decir yo quiero aprender a predecir los terremotos y hay tal vez una gran separación que se debería hacer entre toda esta cosa media esotérica con mucho charlatanería también y la ciencia real bueno mira tu pregunta es compleja la respuesta de si hay interés por estudiar astronomía si lo hay yo empecé a estudiar astronomía hace más de 40 años y cuando decía que estaba estudiando astronomía todos me quedaban mirando raro decían ¿astro qué? y muchas veces me decían si era astrología lo que estaba estudiando hoy día se sabe de los observatorios Cerro Tololo Cerro Las Campanas están en el imaginario colectivo la cuarta región ha tomado los emblemas Cerro Tololo la astronomía está en los medios y es más importante hoy día que lo que era hace 40 años pero por otro lado realmente la ciencia lo que tiene de bonito es que es de alguna manera muy simple porque muchas veces a mí me preguntan y a pesar de que tú me lo preguntaste te lo voy a contestar igual la ciencia trata de contestar el cómo ocurren los fenómenos y en ciencia no hacemos las preguntas importantes de por qué Galileo en 1608 1609 cuando empieza con su telescopio y aquello él se preocupa de contestar cómo caen las piedras y no de por qué caen hasta el día de hoy nadie sabe por qué caen pero uno sabe exactamente cómo caen entonces la ciencia tiene la belleza que hace preguntas muy simples que constata el fenómeno la ciencia si uno no mira los fenómenos no tiene nada por ejemplo en esta cosa que un poco nos convoca esta noche si Chile debemos tener más de 200 terremotos en la historia de Chile incluso hay alguna anécdota simpática que escuchaba yo de mi amigo Sergio Barriento que los terremotos históricos los tienen anotados en padres nuestros la cantidad de padres nuestros que tú alcanzabas a rezar durante el terremoto porque si el terremoto era muy largo claro un terremoto de un padre nuestro de dos padres nuestros de tres padres nuestros perdón estamos hablando Sergio Barriento de sismología de la Universidad de Chile claro sí sí el gran sismólogo chileno pero él nos decía que no había escala Richter pero los curas dejaban anotado que había temblado el domingo y que habían rezado tres padres nuestros durante el temblor entonces uno tiene tanto temblor que si tú lo pones todo junto por ejemplo el sol que lo pretenden señalar como el culpable en este caso bueno el sol tiene un ciclo de actividad cada once años si fuera la máxima actividad solar la que decretara los terremotos entonces si los terremotos tienen una periodicidad de cada once años cada veintidós cada treintitrés uno diría en una de estas el sol está metido atrás pero uno no puede porque uno analiza dos terremotos que justo ocurrieron en un máximo solar significa que es solo el culpable uno tiene que tener datos y datos sólidos bien contrastados yo el otro día le decía a alguien si yo me enchueco el nudo de la corbata y baja la bolsa de Nueva York yo puedo creer que bajó la bolsa porque me enchuequé el nudo de la corbata porque no me puse corbata hoy día en la noche pero la verdad es que uno tiene que pensar las cosas varias veces porque en ciencia yo tengo que tomar datos analizarlos muy bien primero los datos tienen que ser de calidad si los datos son de mala calidad entonces uno puede irse para cualquier lado uno toma datos de muy buena calidad con instrumentos muy bien calibrados los pone juntitos y los analiza uno los presenta y la comunidad que trabaja en esos temas ve oye que interesante tus datos ah mira y ven hasta que punto los datos están indicando una tendencia y después ya uno cuando pone todo junto uno puede armar una teoría y puede predecir algún comportamiento futuro pero la gracia de la ciencia es que en la mesa de la ciencia los científicos de todos los países a pesar de que tienen distintos idiomas y distintas idiosincrasias trabajando es como jugar ajedrez un ruso juega ajedrez con un chilote y pueden jugar perfectamente porque cada cual sabe cómo se mueven las piezas y no tienen por qué intercambiar chistes entre medio entonces la ciencia es como el ajedrez que jugamos mucho y la gracia de la ciencia es que te exige ordenar tus pensamientos y razonar ordenadamente el orden recto en el razonamiento es fundamental en ciencia uno puede decir no a mí me tinca que esto en ciencia uno no cree porque si no yo creo esto no yo creo lo otro ahí vamos a empatar siempre y si ponemos 10 personas esto claro yo lo sé claro estos datos si están buenos me los tienen que entre comillas creer todo el mundo tienen que aceptar la validez de los datos y si alguien me demuestra que los datos si yo por ejemplo en astronomía para decir de lo mío si yo tomo una estrella que es una estrella variable y le determino un período si yo publico esta estrella tiene un período de un día y medio cualquier astrónomo de cualquier parte del mundo toma un telescopio observa la misma estrella debería encontrar el mismo período y si tres toman esa estrella y encuentran otro período van a publicar un artículo diciendo José Maza está equivocado son puras tonteras es mentira que tenga un día y medio de período pero bueno yo no me puedo dar el lujo de publicar una cuestión que yo no estoy seguro porque me van a dejar en ridículo si los otros desmienten mi trabajo a veces uno puede tener un montón de citas y los citan por tontos eso pasa en ciencia uno mide cuántos papers ha publicado en el currículum uno siempre pone yo he publicado tantos papers y tengo tantas citas ahora siempre la ironía es que te pueden citar por tontos mira este tan bruto que dijo la luna era cuadrada y hay 5.000 que te citaron pero bueno se supone son citas positivas jose hicimos un ejercicio con los tuiteros con la gente en las redes sociales que siempre nos acompaña en mesa de diálogo y les contamos que íbamos a estar con jose masa y les dijimos mándenos sus preguntas justamente a raíz de todo este revuelo que ha causado estas teorías del final del mundo que el 2012 que los mayas que diciembre que el 21 bueno en fin tantas cosas que hay y recopilamos aquí algunas que se las quiero ir planteando a ver si llegamos a alguna que esté más o menos cerca de la realidad nos preguntan primero que todo desde el punto de vista científico ¿hay un servicio de emergencia que esté acorde a nuestras necesidades en este momento? o sea tiene que ver esto directamente con lo que ha pasado con estas alertas que se dan que se bajan del show al trabajo de la UNEMI ¿hay científicos en esos lugares deberían estar también ahí? yo tengo una atracción fatal por la imprudencia pero de repente tengo mi límite no, yo creo que deberían de haber científicos esa parte te la respondo categóricamente yo no entiendo cómo no hay científicos puros y duros en el show y en la UNEMI deberían de haber científicos si tienen ahí que tomar una decisión clara tienen que tener gente que sepa tomarla yo les quiero contar una anécdota la primera vez que a mí me tocó ir a la UNEMI yo me imaginaba que iba a entrar a la nave el Enterprise lleno de mesas y de telescopios y de aparatos y era una salita de este porte con dos computadores con un vidrio al medio y harto frío no había mucho de esa parte de la ciencia instalada en ese lugar que uno podría esperar que existiera claro, no sin duda yo creo que deberían de estar monitoreando y deberían tener la información de todos los lados es impresentable por ejemplo lo que ocurrió acá el 27 de febrero del 2010 gente incluso amigos míos que se metieron con teléfonos celulares en una página en Estados Unidos supieron todo lo que estaba pasando en forma inmediata como en la UNEMI estuvieron como tres o cuatro horas intercambiando unos fax que llegaban mal escritos con el Shoah y nadie entendía nada y un amigo mío que estaba ahí en la playa se metió y supo exactamente dónde era que había una alerta tsunami, etcétera entonces la verdad es que llega a parecer ridículo que nosotros en Chile muchas veces creamos organismos porque da la sensación de que hay que crearlo pero no los dotamos ni del personal adecuado ni del presupuesto adecuado ni de las atribuciones como para que realmente puedan bueno el otro día con este este pseudo temblosito que tuvimos el fin de semana que hubo uno bueno había un chiste precioso de Jimmy Scott en el Mercurio que había un grupo que iba corriendo hacia el cerro y decía yo estoy con la Onemi y otro que venía bajando el cerro decía yo estoy firme con el Shoah y bueno me pareció un resumen maravilloso ese chiste de Jimmy Scott en el Mercurio creo que fue del lunes fantástico eso no puede ser no puede ser que dos organismos importantes organismos públicos de todos nosotros estos organismos no son del enemigo son nuestros organismos el Shoah y la Onemi dicen pero además esto no hay peligro de Tsunami pero por si acaso súbanse a los cerros es decir bueno no sé es lo mismo de maneje con precaución maneje a la defensiva claro yo lo encuentro que pero además lo que sí hay que reconocer hicieron un intento bastante grande las autoridades por no hacer el loco pero yo creo que hicieron tanto que terminaron por hacerlo creo yo vamos a la próxima dicen ¿por qué la gente se deja llevar por estos avisos de eventos sísmicos sin tener una evidencia científica? ¿por qué es tan fácil creer al primero que aparezca diciendo va a temblar? ay yo creo mira yo creo que hay una cosa que en realidad ahí está lo que me parece que es la responsabilidad de los medios si yo fuera bueno yo no puedo ser la señora Juanita pero podría ser el señor Juanito y estoy en Montenegro y escucho que dicen algo bueno yo tengo que escuchar y tengo que creer de buena fe que lo que me están diciendo ha sido contrastado es decir yo no puedo yo no tengo tiempo yo tomo un medio de información y leo un diario o escucho la tele y yo no tengo tiempo de ir a investigar las noticias que me están dando yo me imagino que hubo una investigación y que la noticia me la están dando porque está contrastado pero si uno tiene que contrastarlo individualmente vamos a tener 17 millones de reporteros en Chile a mí me parece que ahí el problema es que uno como persona individual uno tiene que aceptar de buena fe que la sociedad si yo en este recinto me pongo a gritar incendio y salgo corriendo yo creo que hay muchos que me van a seguir claro pero tú no vas a ver el incendio pero si yo lo dije y lo dije como muy en serio deberías de creerme bueno yo creo que en la sociedad uno tiene que confiar en los demás y aquí estamos viendo que en realidad los medios al no poner filtro al no poner ninguna barrera entonces están dejando una puerta abierta bueno el día el día de mañana el día de mañana cuando hay un anuncio y digan no ahora sí que viene el tsunami yo no sé si la gente de nuevo salió corriendo a los cerros a lo mejor se van a quedar abajo y si va a venir el tsunami entonces yo creo que la confiabilidad de la información que se da tiene que alguien como no sé la fe pública controlar un poco preguntan también ¿se puede predecir los sismos por la observación de la actividad solar? es lo que nos explicaba un poco recién yo creo que achacarle esto al sol es estar buscando el culpable en el lado equivocado los sismos hasta donde yo entiendo lo poco que entiendo yo estudié un curso de geología cuando estaba estudiando en la escuela de ingeniería que terminé siendo astrónomo pero la tectónica de placa tiene que ver con corrientes convectivas en el manto el manto es una roca fluida y que se va moviendo por ejemplo en la mitad del Atlántico hay unas corrientes ascendentes que mueven el África para allá y mueven la Sudamérica para otro lado son corrientes muy lentes que desplazan el continente uno, dos, tres centímetros por año entonces la roca se va acumulando y de repente se produce una fractura yo creo que con elementos como GPS donde uno ve año a año cómo se van moviendo las placas cuántos movimientos se van acumulando uno puede saber más o menos en qué momento se va a romper y se va a producir el terremoto pero yo encuentro que la predicción del terremoto tiene un pronóstico muy incierto porque es como tomar una varilla si yo tomo una vara y la empiezo a doblar yo sé que en un momento se va a quebrar pero predecir el instante exacto si yo tomo diez varas que son todas muy iguales se van a quebrar en distintos momentos uno sabe que por ejemplo en Chile debería de ocurrir un terremoto de la zona desde Antofagasta hasta el sur del Perú porque en toda esa parte no se ha aliviado la tensión de las placas en más de un siglo pero predecir que eso va a ocurrir el 18 de julio es bastante es muy difícil uno sabe que va a venir en cualquier momento este año el próximo a lo mejor en cinco años más pero no va a ser en 30 o 40 en cambio en Valdivia que hubo ese terremoto brutal del año 60 se cree que prácticamente por los próximos 50 años no hay ningún peligro de terremoto entonces la predicción de los sismos es muy complicada yo creo que es más difícil que decir que mañana va a llover o no y ya sabemos que eso tampoco es una ciencia muy exacta porque hay muchas variables involucradas ahora la predicción con los satélites es muy certera yo tuve la suerte de vivir en Canadá un tiempo y bueno uno ve cómo van evolucionando las nubes en la parte continental de norteamérica y predecían que mañana a las 5 de la tarde iba a llegar este frente y efectivamente llegaba porque tienen muchos datos tienen datos de satélites yo creo que con los terremotos a la larga podrá ocurrir igual pero estoy seguro que el culpable no lo va a encontrar nunca no es el sol preguntan también ¿es posible investigar prescindiendo del método científico y me imagino que esto tiene relación con quienes aparecen tal vez haciendo estas predicciones claramente no son científicos bueno la pregunta es curiosa te la podría responder literalmente como estas preguntadas me parece que el método científico es el razonamiento cartesiano es que 2 más 2 son siempre 4 y 7% son siempre 49 si tu prescindes de las tablas y prescindes del razonamiento cartesiano no puedes hacer ciencia porque la cuestión es una chacota si el caballo se va por las diagonales y el alfil empieza a caminar a salto no puedes jugar ajedrete entonces sin el método científico sin un ordenamiento para hacer las cosas no puedes hacer investigación ahora en muchas disciplinas es perfectamente valio que tu puedas hacer un aporte a la investigación científica sin ser un científico de una formación completa tu puedes tener tu telescopio un telescopio personal y te puedes dedicar a escudriñar el cielo y si tu descubres un cometa tu puedes descubrir un cometa desde el balcón de tu casa tu lo anuncias todos los otros que tienen un telescopio apuntan al cielo ven el cometa que tu descubriste y tu descubriste un cometa entonces claro no vas a cambiar la teoría sobre la formación de los cometes la formación del sistema planetario porque para eso tendrías que estudiar mucho más uno puede hacer aportes a la ciencia sin ser un científico puro y duro pero cualquier carril no es ciencia cualquier carril es cualquier carril nada más y hay mucha gente que le gusta la idea de que 7x7 sea cualquier cosa por eso somos más libres claro depende del pito que uno se fumó podría entonces poner que 7x7 son 81 no para mí el 81 me trae mala suerte entonces yo voy a trabajar pero eso eso es la anti-ciencia yo creo que para mí la ciencia es realmente pensar ordenadamente y las tablas de multiplicar que fue un martirio cuando yo era niño lo aprendí y que las tablas sigan rigiendo siempre cuando ya dejan de regir las tablas de multiplicar entonces el problema es que ya si yo te digo ¿tú crees que Napoleón ahí anduvo más o menos tirándole los cortes a Cleopatra? no creo yo creo que no no es cuestión de que tú creas que no no puede ser porque Napoleón vivió 2000 años después de Cleopatra entonces esto de que no yo creo que en realidad la Cleo hoy día como que hay una tendencia y bueno y los chantas que conocen un poco de esto y lo otro te meten una sopa y cuando uno no sabe exactamente las cosas puedes terminar por creer yo creo que el problema yo mientras más viejo Atahualpa y Upanqui tenía una frase muy bonita le preguntaron cuando era viejo pero viejo viejo yo soy joven al lado de lo que era él en esa época le decía usted no se está poniendo más creyente con los años yo mientras más viejo más dudante y en realidad yo también yo soy de la de la vertiente de Atahualpa yo más dudante y la gente por Dios que son creyentes no yo creo que sí no yo creo que este tipo seguro que es cierto porque los norteamericanos siempre nos engañan seguro que nos engañan pero la gente quiere creer cuestiones que no tienen nada que ver esto de que los norteamericanos tienen un rayo que hace pum y que mueve un continente un continente es que la verdad es como que las hormigas pensaran que con un estornudo van a mover un piano es que mover un continente significa una cantidad brutal de energía como un tipo tirando un rayo láser o un boom además lo otro ya el chanterío completo los campos magnéticos y la energía positiva y no sé qué oye por Dios incluso algo no me lo has preguntado pero ya que estamos aquí te lo contesto pregunta que no me hace esto del año 2012 los mexicanos mis colegas mexicanos expertos en astronomía maya no han dicho nunca jamás que el 2012 tenga ninguna significación en ningún calendario maya pero un norteamericano que ha estudiado eso y que está bastante chiflado de repente le dieron permiso al manicomio y dijo no el 21 de diciembre del 2012 y bastó eso porque todo el mundo agarró la papa no lo ha respaldado nadie el origen de toda esta tontería del 21 de diciembre del 2012 es un norteamericano que está bastante más allá de sus cabales y que los expertos en arqueoastronomía y los expertos en astronomía maya no lo han dicho nunca y sin embargo claro uno dice no van a pasar aquí por la Alameda elefante rosado y celeste y todo el mundo agarra tapa y a lo mejor lo que van a pasar es unos cabros que se van a agarrar como se agarran siempre aquí con los carabineros enfrente pero vende más que uno diga una cabeza de pescado brutal a que uno diga una cuestión común y corriente si yo te anuncio que mañana aquí van a haber bombas lacrimógenas lo va a creer todo el mundo pero y no hacer noticias y si el problema es que mientras más estúpido parece que es más fácil que lo tomen los medios gracias José vamos a hacer una nueva pausa estamos en nuestra mesa de diálogo conversando de ciencias pero también acerca del mundo de cuánto creemos los chilenos en cada cosa que nos dicen de manera irresponsable a veces por los medios masivos volumen ya regresa mesa de diálogo estás viendo mesa de diálogo estamos de regreso tercer y último bloque de nuestra mesa de diálogo momento de saludar a la universidad mayor que tiene programas posgrados de alta especialidad y también de nuevas tendencias si sabes lo que quieres entonces encuéntralo en la universidad mayor que nos acompaña desde hace un tiempo José otra pregunta nos decían los tuiteros también ¿qué es esto de la famosa antena HAARP? uy ahí sí que me pillaste yo lo poco que sé de la antena HAARP es unas antenas que tienen los norteamericanos donde hacen sondeos de la alta atmósfera los modelos de la atmósfera muchas veces se hacen desde mediciones vía satélite pero también es muy importante tener sondas que lanzan rayos desde el suelo para ir midiendo no sé parámetros físicos de composición química de la atmósfera a distintas alturas se le atribuye que tendría la energía la potencia y no sé qué más de hacer incluso barbaridades como producir un terremoto yo creo que las energías involucradas las energías involucradas si uno piensa por ejemplo en Catrina que fue un huracán que hizo una devastación tremenda hay una cantidad de energía inmensa sin embargo la energía deliberada en el terremoto del 27 de febrero es muchísimo mayor que esa bueno yo te aseguro que las antenas HAARP no tienen ni la milésima ni la milésima parte de la energía necesaria para producir un Catrina y por ende no tienen ni la millonésima parte de la energía necesaria para producir un terremoto ni siquiera un temblorcito así que yo creo que son realmente cuentos chinos hay una tendencia hay una atracción fatal por creer en teorías conspirativas entonces dentro del imaginario de la gente de las teorías conspirativas de que nos están ocultando información puede que sea cierto seguro que nos están mintiendo en todos los flancos pero esta cosa de que por ejemplo una cuestión que a mí me divierte porque me lo han preguntado muchas veces ¿llegó realmente el hombre a la luna o fue un montaje de Hollywood? bueno resulta que en Estados Unidos aquí en Chile uno miente y dice bueno pero si está dicho que iba a mentir todo aquí todo el mundo miente mentir no tiene ningún reproche social en Estados Unidos el que un presidente de la república mienta es una cuestión que la consideran imperdonable si el presidente de Estados Unidos le pidió al Congreso 10 mil millones de dólares para poner un hombre en la luna si hubiera sido un montaje al presidente lo hubieran destituido en forma instantánea y dime tú cómo armas un montaje donde hay involucrados para la NASA en su momento cúlmine el año 65 66 67 trabajaban más de 10 mil personas 10 mil personas y todo han muerto collo nunca nadie dijo nada a Nixon lo echaron difícil a Nixon lo echaron porque el tipo puso en un microfonito y alguien abrió el tarro y lo echaron de presidente si hubieran echado al presidente de Estados Unidos y lo hubieran echado con certeza si es que toda esta cuestión fue un montaje y que no tiene sentido a mí cuando uno dice mira esto es así si no tiene sentido yo tengo una tendencia natural a no presidente entonces sobre lo mismo ¿el Haley pasó o no pasó? bueno el Haley lo vio todo el mundo así que en realidad sí pasó pero pero estas teorías conspirativas yo la verdad es que lo encuentro como patético que gente que dice que tener una mínima formación o por lo menos el conocimiento para entender una noticia el otro día escuchaba a uno de estos señores que decía que tenía una comprensión de lectura tremenda si tiene algo de comprensión de lectura ¿cómo puede hablar tanta cabeza de escado? no sé hay algo que a mí no me cuadra a mí no y esto del Harps yo creo que son cuentos es decir Estados Unidos nos quiere producir terremotos a nosotros además bueno si con un terremoto puede destruir a cualquiera si necesitaría montones no te voy a decir un número pero muchos cientos de bombas atómicas ¿cómo va a poder empezar a tener una cantidad de energía comparable con lo que puede ser un pequeño movimiento sísmico? sería el arma más mortal que hay antes de que lleguemos al final porque bueno ya nos queda muy poco tiempo esto no tiene directa relación con el tema que hoy día nos convoca pero se habla mucho del trabajo con energía nuclear en nuestro país y de la necesidad tal vez de generar fuentes de energía distintas al tema por ejemplo de las hidroeléctricas que han sido tan comentadas ¿cuál es su mirada frente a eso? uy ese es un temazo porque en realidad uno como todos estos temas a mí la ecología me produce un poquitito de alteración porque si uno tiene una mirada ingenua uno tiene la tendencia a opinar de una manera y cuando analiza un poquito más en profundidad se da cuenta con esto de la energía nuclear resulta que la primera sensación de piel de uno no, jamás eso nunca porque no sé qué bueno si no es energía nuclear entonces tenemos que quemar carbón ah no eso tampoco bueno si no tenemos que hacer energía hidráulica ah no tampoco porque vamos a echar a perder el paisaje entonces bueno al final ninguna de las todas las formas de posible energía es inocua entonces uno tiene que elegir cuál es el mal menor y en algunas partes uno lo ve en Europa en Francia bueno hasta en España en Inglaterra hay un porcentaje muy grande de la energía eléctrica generada por energía nuclear y han habido muy pocos accidentes de esa forma de energía entonces yo así a priori el tema no lo he estudiado pero no me parece que sea tan fácil satanizar seriamente a la energía nuclear ahora por otro lado yo creo que Chile tiene la obligación de ser líder tiene la obligación de ser líder en energía solar la cantidad de energía solar que tenemos en el norte es brutal brutal un conocido amigo decía que con una superficie del orden de 13 por 13 kilómetros si capturamos la energía solar en ese pedazo 13 por 13 kilómetros una baldosa podríamos abastecer de energía a todo Chile entonces si tenemos ese desierto inmenso tan asoleado nosotros cómo vamos a esperar que sean los suecos los líderes en energía solar si tenemos que ser nosotros si para eso Dios nos dio cabeza y cómo vamos a esperar que los otros desarrollen eso yo creo que por eso hay que educar a la gente hay que hacer ciencia Chile tiene 3.000 científicos un país como Chile en términos de población como Holanda tiene más de 50.000 científicos entonces cómo nosotros vamos a poder ponernos de tú a tú con Holanda si no tenemos ni siquiera un décimo de lo científico que tiene Holanda o Bélgica o países más o menos de nuestro tamaño entonces la energía solar me parece una obligación y lo otro tenemos 4.000 kilómetros de playa uno ve la energía con que el agua le pega un golpe a la arena toda esa energía se está perdiendo cómo no es una manera inteligente de usar parte de esa energía mareo motriz o no sé cómo la llaman tratemos de hacer lo que nosotros podemos ser líderes en minería en Chile es una vergüenza que nosotros no seamos realmente punteros en el mundo en geofísica y en terremotos si tenemos terremotos ¿por qué no exportamos terremotos? es decir traemos expertos de otros lados para que nos digan cómo son los terremotos porque no es que es muy caro que piensan los demás bueno yo en su terreno en astronomía ¿cómo andamos? en astronomía mira alguna vez dentro de los muchos ejercicios inútiles que había hecho en mi vida empecé a comparar cuántos astrónomos tenían distintos países y cómo se comparaba con la población los países desarrollados tienen del orden de 15 astrónomos por cada millón de habitantes es decir re poca cosa médicos hay varios por cada mil habitantes nosotros los astrónomos tenemos que ponerlos por un millón Estados Unidos tiene como 4.500 astrónomos y son 300 millones de habitantes como 15 astrónomos por millón de habitantes lo mismo Francia Alemania las potencias europeas nosotros tenemos del orden de 60 astrónomos en trabajos permanentes en todo el país en todo el país en todas las universidades y eso daría algo así como unos 4 astrónomos por millón de habitantes deberíamos tener que te puedo decir casi 4 veces más Chile debería tener 200 250 astrónomos para tener una cantidad de astrónomos comparable con otros países países como Brasil o México tienen mucho más astrónomos que nosotros pero tienen mucha más población y hay una correlación entre el ingreso per cápita de los países y los países de buen desarrollo con un ingreso per cápita de 20 mil o 30 mil dólares esos tienen 10, 12, 15 astrónomos por millón de habitantes Chile va en ese camino yo creo que tenemos ventaja los cielos de Chile no es carril dice Chile tiene mucho que la bandera ganó no sé qué concurso que la canción nacional los cielos de Chile yo te aseguro que no es mentira que son los mejores del mundo porque los únicos cielos siempre vienen muchas personas a hacer observaciones los únicos cielos que compiten con Chile son los cielos de las islas de Hawái de la isla grande de Hawái ahí hay muchos telescopios son muy buenos pero en Europa no tienen ni un lugar comparable con los cielos del norte de Chile ni tampoco en Estados Unidos en la parte continental y acá se están acumulando todos los telescopios extranjeros porque armazones lo van a hacer próximamente el gran telescopio europeo Paranal es un lugar donde hay más de 300 noches despejadas al año Chile debería ser líder en minería en geofísica en astronomía somos la ventana al universo la ventana al mundo desgraciadamente no tenemos un telescopio propio no tenemos un desarrollo la astronomía hay montones de ejemplos que te podría poner que los astrónomos como somos locos queremos hacer la cosa al límite por ejemplo mira a ver si te alcanzo a contar rápidamente esto antes que se nos termine el tiempo los astrónomos inventaron los relojes y el control de los relojes una vez hicieron un reloj atómico que tenía una precisión de un segundo por cada millón de años es decir un reloj que no va a cambiar más que un segundo para adelante un segundo para atrás en un millón de años y uno pidió a la National Science Foundation que quería hacer un reloj que fuera 100 veces más preciso se estuvieron riendo porque dijo que él quería hacer un reloj que fuera preciso de un segundo en 100 millones de años se rieron como dos semanas y al final dijeron ya cuánto queréis 20 mil dólares aquí tenéis 20 mil dólares le dieron los 20 mil dólares y él quería hacer un reloj porque lo podía hacer cuando lo hizo ahí dijeron bueno y por qué no hacemos el GPS y el GPS salió como producto de eso porque solo con relojes de esa precisión de un segundo cada 100 millones de años ahí tú puedes identificar diferenciar la posición de esta taza de la posición del vaso porque si no tendríamos un GPS como los pica piedras que podríamos si nos corremos dos cuadras podríamos saber que nos movimos pero el GPS de hoy día tiene la precisión extraordinaria que tiene gracias a que un loco hizo un reloj que no servía para nada entonces inventos de tipos que lo hacen porque no sirve para nada terminan por ser lo más útil entonces yo creo que Chile yo creo que mira pensar en lo que sea no tiene no tiene pérdida así que entretengámonos con eso la educación es la clave José Mafa ha estado con nosotros un fantástico invitado en esta mesa de diálogo tengo algunos regalos este libro que como siempre nos envía la gente de Feria Chilena del Libro acompañando por más de 60 años la tradición de lectura de nuestro país de Michu Kaku la física del futuro cómo la ciencia determinará el destino de la humanidad y nuestra vida cotidiana en el siglo XXII y bueno tiene varias teorías aquí al respecto dice que en el futuro ya podríamos incluso con tan solo sensores diminutos controlar cosas desde el cerebro usted me dice si es verdad o no muchas gracias voy a leerlo y después te lo digo fantástico y también la vinoteca que está con nosotros y que tiene una amplia selección de vinos y licores vamos a ver qué seleccionaron para entregarle a José Maza en esta visita aquí va de regalo este toro de piedra de Viña Requino así que ojalá que lo disfrute muchas gracias se tiene que ir caminando eso sí porque no se puede manejar se sabe gracias por estar junto a nosotros José un millón de gracias por la conversación por aclarar muchas de las dudas y decirle también a la gente entonces que no crea cualquier cosa que dé la atención por favor que piense antes de sacar conclusiones perfecto nos vemos en la próxima mesa de diálogo gracias por acompañarnos gracias 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 ¡Suscríbete al canal!